The New York Times demostró con un vídeo que el 23 de febrero la llamada ayuda humanitaria a Venezuela no fue incendiada por la policía de Maduro, como nos decían, sino por la propia oposición. CNN demostró que el atentado con drones al presidente venezolano el pasado agosto fue absolutamente real y no un montaje del gobierno, como leíamos. La revista Forbes avaló como muy realista que un ciberataque desde Estados Unidos causara los recientes apagones masivos en Venezuela. Hasta que no lo publicaron estos tres medios del sistema, el Times, la CNN y Forbes, todo esto no fue más que propaganda chavista. Pero fue lo que sostuvo desde el primer momento el medio multiestatal Telesur. Una ventana a la verdad frente a las mentiras creadas en los centros imperiales, por eso es tan importante sostener y apoyar Telesur. Por eso todas y todos somos Telesur.